Un día como hoy, nace la actriz Elsa Aguirre. Insistían en que cantara. Le costaba mucho trabajo, pero era tal su belleza... ...que realmente pasaba inadvertido el canto. Convertía en simbólico de la película. Hay algunas muy interesantes de las que le tocaron interpretar. Divertidas, dramáticas, de todo tipo. Y junto con su hermana, que era un poquito más chica y más simpática... ...mientras que Elsa era muy dramática, su hermana hacía el papel cómico con mucha desenvoltura. Sí, mucha naturalidad, agradable, versátil. Y también hizo papeles muy dramáticos su hermana y también le salían bien. O sea, eran con veracidad. Las dos gozan de salud, por fortuna. Sí, sobrevivientes de una época. Y las dos comenzaron juntas en una película en donde parecían... ...pues lo que representaban... Quinceañeras. Sí, sí, muy juveniles. Y se distinguían entre las demás. Realmente llamaban la atención. La actriz mexicana Elsa Aguirre... ...nace un día como hoy. Así que está cumpleando. Cumpleaño. Cumpleañera. 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 Ándale, no me salía. Participó en más de 50 películas. Decían que era la sucesora de entre las más bellas actrices mexicanas. Pero nunca llegó a desbancar a María Félix. No, porque el histrionismo de María Félix en la vida real era insuperable. En cambio, ella era normal. Cuando trataba con la gente. Más bien discreta, ¿no? Elsa Aguirre siempre fue como discreta en su comportamiento. No, no, inhibida. Sí, era corta de carácter. Parece que eso era lo que le costaba mucho trabajo. En algunas entrevistas se veía que no tenía recursos. Y que además ella misma confesó en una de las últimas entrevistas que se le hicieron que ella era muy tímida, que realmente la obligaban a actuar. O sea, como que no fue una actividad que ella hiciera por precisamente su iniciativa. Sino que le veían las cualidades de una mujer bellísima que podía destacar. Pero es muy tímida. Bueno, no sé si ahorita todavía, pero... Se confió en su belleza y pensaba que eso era suficiente y no le interesaba una preparación personal. Como hubiera sido natural cuando la empezaron a seleccionar para papeles importantes que tuviera una formación profesional. Sí, porque realmente ella y su hermana van voluntariamente a presentarse en un casting. Ellas eran... Bueno, su padre era un militar, militar de carrera, y él no estaba enterado de lo que ellas estaban haciendo. Y es la mamá la que les ayuda. Pero fueron ellas dos las que vinieron a hacer el casting. No, nadie las invitó solitas llegar. Pues fueron muy importantes sus compañeros de actuación. Sí. Estuvo con los principales, Jorge Negrete, Joaquín Pardavé. No, espérate tantito, antes que Joaquín. Mira, Pedro Infante, Jorge Negrete y Arturo de Córdoba son tres ases de la baraja de... Entre actuaciones estelares de actores de renombre. Sí. Que cobraban, pero cobraban, en serio. Y la película que hace con Jorge, Lluvia Roja, es una de las mejores películas de Jorge. Además, ella se desenvuelve bien. Sí. Y ya cuando le daban el papel y tenía que aprendérselo, le salía... Hay una muy divertida con Luis Aguilar, en donde se escapa de su casa, porque el papá la tiene muy restringida. ¿Cómo se llama usted? Y son unos días... Es más, se llama Cuatro Noches Contigo o algo así. ¿Puedes qué? Se encuentran en el tren. ¿Puedes qué? Sí, sí, sí. Y de ahí corren una serie de aventuras los dos, sí. Él es un vendedor ambulante. Pero con Arturo, no me acuerdo cuál hizo. ¿Cuál? Con Arturo, no me acuerdo cuál tiene. O sea, algo flota sobre el agua esta que estaba cantando. Él es súper jovencito Arturo de Córdoba. De marinero. No. Bueno, de ahí de la población. Es la segunda versión, ¿verdad? La segunda versión de la película, no. Sí, es que la primera es Soler. No. No. Estás equivocando. Sí. Sí, es Arturo. Es Arturo de Córdoba. Y esta escena, luce ella como estatua de catálogo. Ella en todas lucía como estatua. Bueno. Tenía desde los ojitos... La expresión. ...hasta los dedos de los pies. Y después se dedicó a pintar, ¿no? Y al misticismo. Sí, era, se volvió una turista. ¿Cómo se llaman esos? Vegetariana. Eso. Vegana. Sí, y hacían yoga porque fue de las primeras en este país que hacía ese tipo de... Pues hoy la felicitamos, es su cumpleaños. Actriz mexicana muy destacada. Si no hubiera sido por María, su existencia le impidió llegar a la luminosidad de superestrella. Sí, y lo último en lo que ella trabajó fue en telenovelas. Hizo... Yo creo que fueron de sus últimos trabajos ya las telenovelas que hizo con Televisa. Y creo que hace una en Canal 13 y no se me mayor. Estuvo con... Me voy a parar. ¿Cristina Pacheco? Sí, claro. Fue la última vez que yo la he visto en televisión. Pero a mí me daba desesperación, me daba pena. Muy parca en su expresión. Seca, indiferente a lo que estaba ocurriendo con las preguntas de Cristina, que es muy incisiva. Le decía ahí, ¿qué piensa el fin del cine mexicano? ¿Usted cree que resurgirá en algún momento? Sí. Es todo. Fíjate que de ahí tal vez el que esta mujer no sobresaliera tanto como lo alcanzó a ser María Félix. Porque lo que tenía María Félix es que además se movía en un mundo de intelectuales, pintores, escritores. Decían que se preparaba muchísimo. Realmente era una mujer muy culta. Y palabras pues no le faltaban. Le decían algo y reviraba. Tenía ya todo aquí en la punta de la lengua. Y en cambio ves otra personalidad que está hecha de muchísima belleza, pero le faltan más contenidos. Pues hoy es su cumpleaños y desde aquí nuestra felicitación más cordial. Alfonso Pérez Sánchez de Iztapalapa tiene 70 años. ¿Cómo se llama la hermana de Elsa Aguirre? Alma Rosa. Alma Rosa. Alma Rosa. Rosa Chávez Cruz de 32 años de Coyoacán. ¿Cuántos años tiene Elsa Aguirre? Mencionaron que cumplió, pero no cuántos. No, no tiene edad. Ya una persona así, tan admirada, tan bella, tan popular, ya no tiene edad. Por favor, no sea, no la trate con irrespetuosidad. Creo que en especial ella, en realidad no tiene edad. O sea, yo creo que no tiene nada malo decir la edad de una mujer, tengas la que tengas. Pero es que en realidad en ella no hay edad, parece que no le pasa el tiempo. Está muy bien conservada. Y lo mejor de todo es que parece que no ha recurrido a métodos invasivos, a cirugías. Sino que todo ha sido efecto de su alimentación, de la disciplina que tiene para el ejercicio. Todos los hábitos que ella ha manejado a través de los años y que se proyectan en lo que es ahora su presencia, que es muy digna.